Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Alex, detrás del volante, aquí seguimos nuevamente platicando, echando cotorreo con mis amigos, con mis cuates bueno, seguimos en la plática, en las historias, porque les cuento esas historias les cuento estas historias para que ustedes sepan de que lado más calaiguana entonces este, así decimos también acá la raza mexicana, la raza mexicana bueno y hablando de raza mexicana, quiero hacer un espacio este, pues, para mandar una gran felicitación a el presidente de los estados unidos mexicanos de américa del norte el señor presidente andrés manuel lópez obrador la verdad antes no lo admiraba tanto como ahora como ahora no me refiero como hace dos, tres, cuatro días sino desde que empezó su su mandato su presidencia en México su gobierno este, yo antes no confiaba mucho en él porque se me hacía demasiada buena gente muy buena gente entonces dije, no, pues, para componer el país si va a tener que pues, que hacer alguien más fuerte, no más, con más carácter, así no tan buena gente y pues con con el paso de los meses nos ha demostrado que para mí en lo personal para mí en lo personal para mis amigos y familia que tengo en México hablo con ellos y les me platican cómo está México y la verdad la verdad están habiendo muchos cambios yo sé que hay muchas personas que no están bueno, no sé si haga muchas o poquitas la verdad no sé cuántas pero algunas personas de las pocas yo creo que estarán en contra de mí de que ah, es que mira la violencia que hay en México mira cómo el país lo ha llevado este Andrés Manuel yo saben una cosa con todo respeto o sin él les voy a decir una cosa el país de México ya estaba podrido desde antes que naciera mi papá sí así de fácil se las voy a poner antes de que naciera mi padre el país ya estaba podrido el país ya lo saqueaban el país ya lo robaban corrupción delincuencia crímenes ya existían entonces estamos hablando de más de 80 años que eso existía yo quiero que mis amigos mis hermanos de raza mexicana porque ya saben que la raza mexicana pues podemos nacer donde se nos pegue la gana ¿no? entonces la raza es la raza y no porque estés nacido aquí en los Estados Unidos aquí en nuestros territorios de nuestros ancestros no dejas de ser raza mexicana entonces lo que le pase a México pues a uno le duele y la verdad ya mucha gente de México ya estaba como aceptando que así es el sistema y se jodió vivir con la cultura de la corrupción vivir con la cultura de de los ricos son ricos y los que nacimos jodidos chingate porque toda la vida vamos a ser jodidos yo también viví en México vi como estaba tristemente México y lo lo más lamentable es que no se miraba el progreso entonces estamos hablando de más de 80 años de corrupción más de 80 años que han robado a México que lo han saqueado esto no es de hace el sexenio pasado no 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 eso ya tiene muchos años entonces entra este gran personaje con todo mi respeto el señor Andrés Manuel López Obrador y ustedes quieren que en cuatro años acabe de sacar todo lo podrido que tiene México por favor no manchen no manchen se los digo buena onda y con todo respeto Andrés Manuel no va a poder sacar toda la podrición en cuatro años cuando hay más de 80 años que está podrido o sea ya la casa estaba completamente podrida y México es tan rico que no se lo han podido ni acabar entonces entra este personaje más humano más sensible más a pues no sé más con se le nota que quiere más a México y la verdad la verdad mis hermanos yo creo que pues ahorita es cuando el señor Andrés Manuel López Obrador necesita de todo nuestro apoyo de todo nuestro apoyo no importa que hayas nacido en los Estados Unidos no importa que hayas nacido en Guatemala en Belice en Argentina tu raza si eres de raza mexicana tu raza es tu raza entonces ahorita es cuando ese presidente necesita más apoyo nos han programado en el cerebro y les digo porque yo también fui parte de eso no soy yo la única diferencia es que uno va despertando nos se programaron en el cerebro a ver las noticias que ves a Loret de Mola que si ves a otros así muchos que dan las noticias ¿no? muchos pues podría dar muchos nombres pero en sí todos los que de Televisa y de TV Azteca que nos daban las noticias ¿no? los mirábamos a ellos como personas imparciales imparcial quiere decir que no agarraban ni para un lado ni para otro lado sino simplemente eran personajes que daban la noticia que nos informaban a los a los pues a la informaban a los ciudadanos del país o fuera del país de lo que pasaba en el país nunca nuestra mente se imaginaba o por lo menos no la mía a lo mejor yo estoy más atrasado nunca me imaginaba que 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 atrás de cada sinvergüenza corrupto la la noticia se manejaba a cuánto o sea como con intereses de ellos donde ellos ganaban muchísimo dinero entonces pero te acostumbras a a escuchar que lo que dicen ellos es una verdad te acostumbran porque es una programación mental te acostumbran y cuando hoy como muchos dicen gracias a las benditas redes sociales como que empiezas a ver otra forma de pensar otras opiniones de otras personas ya no es la imagen que tenemos nada más de ellos ya no es ellos como pues no sé si sean periodistas o sean nada más comunicadores de noticias ellos se están cayendo en pedazos porque nos estamos dando cuenta que es una bola de corruptos que solamente la noticia la manejaban a intereses del que pagara mejor de verdad entonces ya no les cree uno por lo menos yo en lo que yo conozco y todos mis amigos casi que te puedo decir de todos mis amigos el 90% porque de repente falta un loco ahí que ay no pues si todavía está bueno ni sabe pero el 90% o mi familia que también está entre ese 90% este ya nos desilusionamos de esos informadores que dan las noticias ya nos desilusionamos no imagínese yo al Pedro Ferriz de Con yo lo tenía como en alto como decía híjoles hace años o sea como muy inteligente y que te das cuenta que es pura basura pura basura dices y yo le creía a ese tipo y te das cuenta que ahorita se han volteado los papeles antes la gente pobre la gente común es la que siempre se quejaba del alto precio de esto de la injusticia de la injusticia pues la injusticia había o sea se quejaba la gente y se quejaban los ricos se quejaban los ricos los millonarios se quejaban los dueños de los noticieros se quejaban los dueños de las empresas grandes se quejaban no se quejaban siempre el pueblo era el que se quejaba la gente común la gente de pie la gente de súbete al metro súbete a la pecera éramos los únicos que nos quejábamos y se quejaron mis padres y se quejaron mis abuelos todavía yo creo entonces y ahora que entra este presidente y que empieza a hacer recortes a cortarles todos esos beneficios beneficios que eran pagados por los impuestos de los ciudadanos hasta fíjense hasta ahora que empiezan este tipo de youtubers a hablar de México porque se han abierto muchos youtubers que hablan de México que hablan de este gobierno que está ahorita Andrés Manuel que hablan del sistema de lo podrido que está de los cambios que están habiendo hasta ahora de repente te quedas así como enterado de que oh mira funcionarios tenían que pagarles hasta por casarse beneficios oye son nuestros bueno son los empleados los funcionarios públicos los que el gobierno son empleados de los ciudadanos de los ciudadanos ¿quién paga sus sueldos de todos ellos? los ciudadanos entonces obviamente que les empiezan a cortar sus privilegios ¿cómo puede ser que una cadena televisora no pagara impuestos? ¿cómo puede ser que negocios tan grandes y bien reconocidos me reservo el nombre para no meterme en broncas pero que no pagaran impuestos que es la joya no hombre y ahora como les están cortándole por todos lados empieza el pinche gritadero ¿pero de quién? empieza el gritadero de mucha gente rica de mucho político podrido de mucho personaje que están en el gobierno nomás tragando de los impuestos de los ciudadanos y que la realidad hay mucho traidor a la patria la verdad hay mucho traidor que no quieren que México progrese que no quieren que México progrese porque a México a los ciudadanos mexicanos los pueden meter en una esclavitud y donde los que están arriba pueden vivir como reyes como príncipes como su majestad con riqueza gracias a la pobreza de los mexicanos así es como yo lo miro entonces pues yo como como también soy una persona que me gusta seguir a la política tanto de este país como la del país de México me interesan incluso la la de países como El Salvador una gran felicitación a ese gran presidente Nayib Bukele o sea que ha hecho un gran cambio que ha controlado su país yo creo que son de los mejores presidentes que yo conozco yo nunca pensé conocer un presidente que de verdad me dijera mis respetos a ver dime tú cuántos presidentes tú puedes decir sabes que mira mis respetos me quito el sombrero o la gorra lo que sea mis respetos para esos presidentes cuántos tú puedes decir que sientes admiración o respeto por un presidente cuántos porque yo nomás conozco dos en mí en mi persona yo hablo de mí no sé de tú pero yo en mi persona lo que es Nayib Bukele y lo que es Andrés Manuel López Obrador mis respetos para esas personas mis respetos por los cambios que han hecho porque entiendo que vinieron a enderezar a cambiar a arreglar algo que era imposible algo que era imposible si imagínate no sé una pinche manzana toda podrida toda podrida con gusanos por todos lados era imposible pues una persona está siendo posible cada quien en su país Nayib Bukele en El Salvador Andrés Manuel López Obrador en México están haciendo lo que cualquier ciudadano pensaba que era imposible lo están haciendo y yo creo de verdad de corazón yo creo que la raza mexicana estés en México estés en México o estés fuera de México debemos ponerle un poquito más atención a lo que oímos pero no a lo que oímos de esos comunicadores de esos noticieros vendidos de esos noticieros corruptos no ya eso pasó a la historia esos tipos ya se cayeron porque nos dimos que eran gente y sinvergüenza gente comprada que hablaban solamente a como les llegaba el billete ahora vivimos una generación diferente tiempos diferentes donde está el YouTube donde están las redes aunque hay mucho mucha censura pero aún así este están batallando para censurar porque no es uno el que habla hablan muchas personas o sea yo lo que les pido pongamos un poquito más atención no nada más a esos noticieros vendidos hay muchos youtubers que hablan de política tanto de política de México de Estados Unidos de otros países pongamos atención escuchemos usimos la lógica elemental y el sentido común y yo creo que ahorita es cuando aquellos youtubers que a lo mejor no hablan de política porque yo tampoco hablo ahorita ya de política pero de repente pues me sale la raza que uno es la raza mexicana y dices oye pero espérate yo pienso que ahorita es cuando tenemos que apoyar a este presidente porque te lo van a querer tumbar por lo que está pasando te lo van a querer tumbar o sea acuérdense ya lo dijo el hino nacional un soldado en cada hijo te dio que quiere decir que cada uno de los ciudadanos de México y de fuera de México cada uno de los mexicanos somos como soldados que debemos proteger a nuestro gobierno a nuestro presidente bueno el presidente de México los que son de los que son de como se llama del salvador tienen que que proteger a su presidente porque va a haber muchos alrededor queriendo aterrizar ese progreso de ese país tanto del salvador tanto de México hay muchos que van a querer acabar con ese gobierno por eso es que le digo yo si de verdad les pediría a aquellos youtubers que no hablan de política que le regalaran un poquito de tiempo en uno de sus videos mostrando el apoyo mostrando el apoyo a esas grandes personalidades que están haciendo un cambio que Alex que te vas a equivocar que esto pues mira pues yo creo que en la vida nos hemos equivocado a veces por mucho yo en su tiempo pensé que Carlos Salinas de Gortare se me hacía muy inteligente se me hacía que era un gran presidente se me hacía que iba a cambiar todo y que pasó una ratota no una ratota y de ahí para acá peor y peor y peor y peor y peor entonces ahora México tiene un presidente pues que de verdad les está echando muchas ganas no lo dejen solo los que estén en contra de lo que yo pienso yo aún así mis respetos para ustedes creen que que los antiguos presidentes fueron mejores no sé cada quien cada quien vean vean su casa vean su alrededor miren su familia miren su ciudad miren su país y vean si realmente están mejores entonces nomás un poquito de consideración cuatro años para cambiar todo no se puede no se puede de la noche a la mañana no se puede la verdad entonces yo pues como si invito a todos los youtubers a todos los youtubers que le llaman pro AMLO a pro AMLO este que apoyan Andrés Manuel López Obrador que le dediquen un pequeño espacio para para hacer sentir ese presidente que no está solo que dicen que ya está viejito que se le va la onda que se queda así pensando que se queda friseado hey dirán muchas babosadas pero una persona que piensa no habla como pendejo a lo rápido no habla como ametralladora no quiero un presidente que hable como una ametralladora no yo quiero un presidente que piense lo que va a decir aunque se tarde entonces este porque realmente ahorita como está el sistema todos los que están en contra de Andrés Manuel como dice ningún chile les embona si hace porque hace si no hace porque no hace o sea que a final de cuentas a este gran presidente Andrés Manuel López Obrador lo ponen como el cohetero si truena porque tronó si no porque no tronó no me chinguen pero nos estamos dando cuenta y aquellos artistas balines aquellos artistas que han apoyado este al antiguo régimen como le dicen que han estado en contra de Andrés Manuel López Obrador no se les olvide que ustedes son artistas y que tragan del pueblo y cuando ustedes se avienten del pueblo encima por traidores ya nadie va a ver sus películas ya nadie va a ver sus payasadas ni sus novelas tenganlo por seguro y entonces si les va a torcer las tripas de hambre por ejemplo yo admiraba digamos a este a este señor a bueno para que digo nombres a lo mejor me voy a meter más en broncas admiraba a varios artistas por decir vamos a decir que varios no a uno a varios artistas y desde que empecé que hablaron estupideces incluyendo personas de noticieros que admiraba antes o pensaba pensaba que eran unas personas neutras ahora ahora los quito de volada los quito que una ya va a salir la película de Eugenio Derbez sabes que quítamela la jodida quítamela la jodida no la voy a volver a ver y lo bueno que yo no soy el único mis amigos piensan lo mismo y eso me hace sentir que estoy en buen camino mi familia piensa lo mismo y eso me hace sentir que estoy en buen camino que no estoy tan mal y como repito ojalá de verdad ojalá que esta cuarta transformación apoyáramos a este presidente para que se quedara dos años más o sea que concluya concluya lo que empezó y si señor Andrés Manuel López Obrador de verdad usted empezó esto y creo que usted aunque diga yo ya me voy a retirar sufragio efectivo no reelección yo sé pero yo creo que muchos mexicanos se lo estarían pidiendo no se trata de una reelección más sino simplemente ampliar su mandato dos años más para que terminar para terminar lo que usted empezó la gente confió en usted la gente ha confiado en usted mucha mucha miles y miles aunque digan lo que digan los contrarios usted lo empezó y usted lo debe de terminar usted dice que quiere pasar a la historia como el mejor presidente de México claro ya lo es para mí ya lo es pero si queremos ver terminado lo que usted empezó que fácil no es claro que no es lo sabemos y que le van a poner más trabas y más dificultades pero usted tiene el pueblo usted tiene la gente en sus manos usted tiene el apoyo y quienes son más importantes los que están en contra esos vividores tengan el puesto que tengan o el pueblo el que los alimenta el que paga con sus impuestos el salario con el que supuestamente viven entonces amigos pues bueno ya perdónenme pero el video no era para hablar mucho de este tema pero pues por qué no es más este este video que voy a hacer ni siquiera lo voy a poner a monetizar porque si lo pongo a monetizar me lo van a asesorar entonces no lo voy a poner a monetizar esa es la opinión muy personal ¿verdad? de alguien de raza mexicana que no olvida nuestros orígenes aunque realmente ya de raza mexicana al 100% ya nadie somos ya nadie somos o sea ya no que los olmecas los chichimecas los aztecas los zapotecas no sé cuántas habían antes no lo sé pero originales ya no somos ya la raza mexicana pura mexicana ya no somos hay que ser honestos ay ¿qué somos? a ver ni siquiera hasta con barba y el color y los apellidos que tenemos o sea y hablamos hasta español de España aló joder hombre que hablamos español entonces ya originales no somos pero es algo que se siente ese es un gran país México siempre ha sido un gran país un país muy noble pero lo han querido saquear y no nomás México ojo con eso de México para el sur todos los países los han querido robar saquear explotar robarles todos sus recursos y vendrán más países poderosos a ir a robarles todavía hay mucho que hay que hacer pero debería haber una unión entre los gobiernos pero bueno deberían ser más unidos por lo menos ahorita Andrés Manuel López Obrador y este Andrés Bukeli deberían ser más ya son pero deberían ser más unidos más unidos porque son la verdad para mí son como el ejemplo de Latinoamérica si se le puede llamar así de Latinoamérica entonces pues amigos este hay muchos muchas noticias si hay muchas noticias pero muchas están compradas están vendidas quieren dirigirnos así como caballitos vean para acá piensen esto digan esto hablan esto no quítense esto de aquí sean ustedes mismos no se pongan como cotorritos repitiendo lo que el otro dijo para que tú te creas que te ves más inteligente porque no va a ser así no va a ser así entonces este si si alguien que tú mirabas en un noticiero está dando una noticia tenlo por seguro que a lo más seguro probablemente está comprada está vendida y tú crees que porque lo repites porque se lo vistes a él y tú lo vas a repetir como perico te vas a ver más inteligente no te vas a ver más inteligente te vas a ver como alguien que eres un perico repitiendo lo que el noticiero dijo no usa tu cabeza usa la lógica elemental usa el sentido común procesa la información en tu cerebro yo sé que puede tardar mucho en entrar en procesarse nos va a calentarse tu cerebro y vaya a hervir pero necesitas hacerlo necesitas involucrarte necesitas entender qué es lo que está pasando en nuestro país porque si no amigo los únicos que vamos a sufrir los chingadasos es son los ciudadanos de cualquier país no te vayas a escuchar nada más al noticiero escucha a muchos youtubers incluso hay youtubers que a mí por ejemplo no me caen porque hablan de hablan mal de Andrés Manuel Andrés Manuel López Obrador no me caen sin embargo yo me pongo a escucharlos aunque digan puras estupideces me pongo a escucharlos porque yo quiero estar escuchando las versiones de unos youtubers contra otros youtubers quiero escuchar quiero escuchar y usar mi cerebro para procesar esa información y darme cuenta oye que es real que puede ser que es lo más posible ah mira esto pasó ah mira esto otro pasó mira porque antes dicen esto ahora están diciendo esto o sea usa tu cerebro se parte se parte de esta cosa que es histórica nunca porque si no amigo chivaguas nunca es que yo les voy a decir algo ya por último acuérdense de esto en una opinión muy personal mientras los ciudadanos del mundo yo no digo nomás de un país mientras los ciudadanos del mundo no entendamos que los que nos gobiernan son nuestros empleados son servidores públicos mientras no entendamos que ellos no son reyes no son emperadores no son realeza son nuestros empleados y deben de portarse como tal nuestros empleados que están para servir al ciudadano para trabajar por el ciudadano y para hacer lo que los ciudadanos queremos en nuestro país mientras no despertemos y entendamos que así son las cosas mientras todavía seguimos en la lela dormidos como gente babosa pensando que son reyes que son dioses que tenemos que agradecerlos porque nos dan una ayuda de nuestros impuestos estamos jodidos nunca vamos a evolucionar esos chingados que vamos a hacer a puerta cerrada y a puerta reuniones a puerta cerrada puerta cerrada mis chingados que puerta cerrada tú eres mi empleado y tú vas a hacer los tratos y los acuerdos a puerta cerrada si yo soy el que te paga con mis impuestos soy el que te paga tu sueldo soy el ciudadano que te paga tu sueldo y no tienes que hacer las cosas a escondidas del pueblo a escondidas de los ciudadanos a escondidas de tus patrones mientras no entendamos eso como ciudadanos del mundo estaremos jodidos nosotros nos ponemos los grilletes en los pies en las manos nosotros nos estamos poniendo las cadenas porque aceptamos que ellos son realeza hay que respetarlos si hay que apoyarlos si cuando vemos que están apoyando al pueblo cuando vemos que están haciendo algo por el pueblo pero cuando no también hay que alzar la mano y decir no sabes que no a ti no te apoyamos porque tú que estás haciendo por nosotros por el pueblo que nomás entre ustedes se hacen los ricos y los poderosos y nosotros para abajo jodidos cada vez más no pero el día que nosotros los ciudadanos del mundo despertemos despertará nuestro mundo despertará nuestro mundo porque lo que tenemos en nuestro mundo es puros gobiernos que tienen mucho poder haciendo bombas y bombas y bombas que destruyan y que maten y hay que buena bomba esta destruye a 50 mil personas en un bombazo a 100 mil destruye todo un país ah que bien que bien que jodidos estamos de verdad nos estamos destruyendo y saben que lo peor es que si tan siquiera supiéramos que esos cabrones están en otro planeta pues que se hagan pedazos allá pero todos estamos en el mismo pinche barco todos estamos ricos pobres talentosos jodidos todos estamos en el barco y por la pendejada de unos cuantos de un pequeño grupo nos vamos a nos va a llevar a chingar a todos entonces si vamos a tragar hongo pero atómico porque porque dejamos que estos señores hagan lo que les de su chingada gana nuestros empleados nuestros servidores públicos amigos nueva era nueva era tiempo de despertar no hay que esperarnos más no 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 hay que esperar que otro venga a ayudarnos no nosotros tenemos que hacer algo por nosotros mismos y eso es despertar por su atención muchas gracias